Venga, listos. Venga. Muy bien, Zoe. Por ahí. Vamos, Zoe. Vamos, Zoe. Venga, dale. Muy bien, Zoe. Muy bien, Zoe. Vamos, chiquitina. Muy bien, Zoe. Puedes dar una vuelta. ¡Ya está! Muy bien, Zoe. Sí, tienes que tirar. Metera en la... la portería. Ahí. Métela, Zoe. Métela. Un. Métela. Uno. Venga, Zoe. ¡Uy! Dos. ¡Tres! ¡Vamos, Zoe! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Bien! 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 ¡Chao! ¡Bien!